Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Feliz viernes. Ya es viernes, ¿verdad? Qué rápido se llegó el viernes. Pues como pueden ver, ahora no me arreglé orando a lo natural. Pues la mera verdad, dije, no tengo planes para salir o así, so no me voy a arreglar. So ahora quería dejar como que mi cara descansara. Y pues mi pelo es naturalmente así como lacio. Últimamente se me está haciendo como un poquito wavy. Pero yo desde chiquita siempre he tenido el pelo lacio, so así me lo dejé. Y pues de outfit traigo este pants de la marca Pink, de Victoria's Secret. Es la suerita, como color guinda, con las letras negras. Y el pants, y traigo mis botas calentitas Uggs. Porque como yo vizno acá, so quería traer algo cómodo. Algo que no estuviera como, um, like, que no fuera mucho. Que fuera algo simple, algo rápido que me podría poner. Y eso es lo que me puse. So voy a comer. Apenas acaban de llegar unos frijolitos y chuletitas de puerco con una tortita de harina. Acompáñenme. So I just got home, guys. Um, as you guys see, lo que voy a comer, chuletitas de puerco with beans. And una tortilla de harina. Because, you know, I'm Mexican, I have to have my tortillas. Why do you guys think I'm so thick? I'm kidding. It's all jokes, guys. But, um, como les decía, acabo de llegar a mi casa. Y pues voy a comer dos chuletitas de puerco con frijoles. Y nomás una tortilla de harina, okay? Le voy a echar salsa, like pico de gallo. This is, like, really good. Esa salsita. Le da mucho sabor. Y nomás así. Y también le voy a echar quesito. My mom had bought this one, which is el queso que le llama ella que el queso de México. Este? This kind? But I don't like this kind of cheese. I don't like the smell, like the... It smells like feet, to be honest. I like this one. And I like el de polo, el de cotija. It's the one I like. So le voy a echar a los frijoles. And it's gonna be buzzin' buzzin'. Y como saben, no puede faltar mi sodita. Squirt, okay? Matches my nails. So vamos a comer. Si se no ha comido, acompáñenme. Ahorita le hago un taquito. So... So how's your Friday going, guys? I hope your guys' Friday is blessed. I hope that you're having a good weekend, a good week. Because God is good. Le vamos a poner un poco de beans. Mmm. These are fire. If you have never tried these chuletitas, these are good. They taste like smoked bacon. They're really good. So if you like bacon, I highly suggest you try them. Mmm, mmm, mmm. Mmm. When your song comes up and you start vibing. Y son los diosos sabre. Y lo que yo haga sin eso me siento jojo. You didn't invite me. I like the song. My mom likes it too. It's like one of her favorites. You need a mom and get down. But you ain't ready to see that. I'm just kidding. So I'm gonna finish eating, guys. And I'll keep you guys posted. To what I'm gonna... Hello, guys. So... Young girl's gonna wash dishes. As the good daughter that I am. Psych. No, I'm just kidding. But for reals, I am gonna wash dishes. If you guys want to help me. Any takers? If you guys want to help me. That would really mean a lot to me. I'm kidding. But yeah, I'm gonna wash a whole bunch of dishes. Because... Since you guys don't know. My parents, they went to a couples retreat. Cringe, huh? Just kidding. But yeah, they went to a couples retreat. So... Um... They left some lovely dishes for me. So... I have to wash them. And then... I think today's just gonna be cleaning day. After that, I want to go and clean my room. And just organize things, you know. And just... Be... Clean. Yeah. So yeah. That's what I'm gonna do today. Those are my plans. What are your plans for today? Are you guys gonna go out? Um... I don't know. Si van a ir al cafecito, ahí me invitan. I'm just kidding. I had one today. Already, so... I'm gonna put the temperature right. Que no estén muy frías. Since it's kind of cold. And I already did my, um... Javon. So I could wash them. And yes, I could wash dishes. Cause don't come at me like, Oh, she has big nails. No, I said nada. No. I could wash dishes. I could do what I'm supposed to do. Sometimes I don't do it though. That's the difference. But yeah, I'm gonna wash dishes. So... Just leave for the temperature to be right. I like this song. It's called If You Only Knew by Sam Rivera. It's Christian, okay guys? If you only know how much love has the girl. Understand. In the crowd. It's the cell down. It's the cell down. It's the cell down. She's so so quiet. She's so quiet. No, it's the cell down. I'm gonna pick some papa. And we're watching the bathroom. I'm gonna pick some papa. Hola, sé que es un poquito tarde Pero pues de todos modos quería hacerles el video No quiero irme sin no hacerles el video de conclusión Quería hacerles este video Quería decirles que como saben tuve un día ocupado Tuve que hacer unos quehaceres, ir al negocio Y pues más que nada estar aquí con mis hermanos Al pendiente, porque como les dije Como mis papás están en aquel retiro Pues yo me quedé al mando Bueno pues me voy a hacer un poquito de skin care Nomás me voy a poner muisturizante en el rostro Y me voy a poner una mascarilla de labios Porque miren Lo traigo como un poquito damaged Entonces me voy a poner este muisturizante Que les he enseñado Que compré en la Walmart Que es como de jelly Y huele delicioso Me gusta mucho como huele Entonces me lo voy a aplicar Y no necesito mucho porque está muy concentrado Y no se necesita mucho So I'm going to rub it Me lo voy a poner en mi rostro Espero que todos ustedes hayan tenido un viernes bendecido Que hayan hecho pues lo que tenían que hacer Si tienen que ir a su trabajo Que hayan venido con bien Que Dios siempre los guarde De todo accidente De todo lo que está allá afuera ¿Verdad? Porque uno nunca sabe Uno va pero no sabe si va a venir con bien ¿Verdad? Hay que siempre orar Por eso como les digo Nunca se les olvide orar Ore antes de que se vaya Ore a cada momento Para que así la protección de Dios Este sobre su vida Y pues Dios lo guarde De todo accidente Y de todo lo que está allá So Me voy a poner esta mascarilla de labios La que les enseñé la otra vez Que dice que le moisturiza sus labios Mientras usted se duerma Es de la marca Lineage Y esta la puede encontrar usted en Sephora Porque mucha gente me está preguntando Que donde la agarré Y esta la agarré en Sephora Y me echo así ¿Por qué? Por las uñas Como no quiero que se me meta Eso con el naco Me gusta personalmente usar productos Que usted se deja en la noche Porque le hacen el efecto Mientras usted está dormido Y le moisturizan Sus labios O su cara Mire Moisturized Vamos a hacer una pequeña oración Que esa persona Que esa persona está pasando En su nombre Yo sé que usted se lo dará Bendice a cada uno de ellos Padre Y si van a dormir Señor Señor Dale ese descanso Padre Que su alma necesita Padre Si están comenzando su día Señor También dale esa fuerza Esa fortaleza Padre Que necesitan Para seguir adelante Señor Porque sabemos que usted Es el que nos ayuda Padre Usted es el que adieste En nuestras manos Señor Y pelea nuestras batallas Señor Creemos en usted Creemos que usted es fiel Señor Y para siempre Su misericordia Señor Y que nada le falta A aquellos que le temen Señor Aquellos que le sirven Señor Usted provee cada una De nuestras necesidades Señor Le damos gracias Por este hermoso día Padre Gracias por despertarnos Padre Gracias por pensar En nosotros Señor Porque hay mucha gente Señor Que ya no amaneció Padre Hay mucha gente Señor Que ya pasó De este mundo Padre Pero sin embargo Si usted nos tiene aquí Señor Es por una razón Padre Estamos agradecidos Señor Y le pedimos Señor Que ministre Señor En nuestras vidas Señor Aun si estamos durmiendo Padre Sea usted Señor Cambiando Señor Sea usted Removiendo Todo lo que no le agrada Señor Y háganos más Como usted Día con día Espíritu Santo Queremos agradarle Señor En cada área De nuestras vidas Espíritu Santo Yo le doy gracias Por todo Señor Bendigo las vidas Señor De aquellos que miran Mis videos Señor Yo oro por cada uno De ellos Señor Y te pido Que usted derrame Algo fresco Algo nuevo Sobre ellos Padre En el nombre Poderoso De Jesús Señor Gracias Señor Amén Que Dios Me les bendiga Tengan una noche Hermosa Si ya se va a dormir Y si va despertando Tengan un día Bendecido Un día nuevo Aproveche Y haga lo que tengan Que hacer Ok Hasta luego Bendiciones Our ingredients Are you ready to fire